Chavales, ha llegado el día, ha llegado el día de descartar mi cono Chavales, si estáis cansados de tener un equipo lamentable en FIFA, aquí os traigo la solución y es U7Buy Podéis comprar vuestras monedas de FUT21, como veis por aquí los precios están bastante, bastante baratos Y además si utilizáis mi código ESPA os hacen un 5% de descuento, así que no sé a qué estáis esperando Tenéis todas estas opciones de pago, la verdad que es la mejor página para comprar monedas Y como os estoy diciendo, si utilizáis mi código ESPA os hacen un descuento en vuestras monedas de FUT21 Y antes de seguir con el vídeo chavales, os recuerdo que tenéis la mejor página de ropa de fútbol Como estáis viendo el chándal del PSG guapísimo, 91football.com, aquí lo veis en pantalla, la mejor web Tenéis la ropa súper barata, camiseta de fútbol por tan solo 20 euros, chándal como estos súper baratos Envíos rápidos, chavales, la mejor web, creedme que la recomiendo porque es brutal Y encima tenéis mi código ESPA 10% de descuento para todas las compras que hagáis Así que es el momento de comprar, llega el veranito chavales, llega el buen tiempo Y llega también la Eurocopa de 2021, que realmente fue de 2020, pero este año 2021 Y como veis también están las nuevas camisetas de España, de Alemania En definitiva chavales, una sacada, tenéis la página abajo en la descripción Y con mi código ESPA un 10% de descuento Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a mi canal Y como estáis viendo en el título y en la miniatura chavales Ha llegado el día en el que tengo que abrir mi icono Prime Y lo tengo que descartar por este vídeo que tenéis por aquí, vale En este vídeo hice un reto en el cual si no llegaba a 192 en FUTDRA en 3 intentos Tendría que descartar mi sobre de icono Prime Se me fue bastante la cabeza y de hecho llegamos a 191 chavales Me quedé a un único punto de no tener que descartarlo Encima os hice la pregunta en comentarios de Mira, he llegado a 191, ¿queréis que lo descarte o no? Y encima vosotros también habéis querido que lo descarte chavales Sois muy mala gente, sois unos cabrones Así que ha llegado el día, vamos a hacer mi icono Prime asegurado Y toque lo que toque, lo voy a descartar Y ahora llegará el listo y deja Claro, lo vas a descartar Pero luego lo vas a recuperar en la web app Para tu información, no puedo entrar en la web app Si yo lo recuperara, se va a notar en los siguientes vídeos de que lo tengo Porque yo hago muchos vídeos en directo, también por ejemplo en Twitch Que si no me siguen en Twitch, sígueme Y ahí os podéis dar cuenta No tengo nada que esconder chavales, lo voy a descartar y punto Así que no me enrollo más, solamente os digo que si os gusta el vídeo que me dejéis un pedazo de like Simplemente por echarle estos cojones y descartar el icono Que te suscribas al canal si no estás suscrito, ¿vale? Pues chavales, ya estamos por aquí en FIFA Y ya tengo completado el SBC, ¿vale? Bueno, me faltan comprar un par de cosas que tengo repetidas en las otras plantillas y tal Pero como vemos, aquí lo tenemos ya, la primera plantilla de 83 Tengo que decir que el SBC me ha costado 660.000 más o menos, ¿vale? Así que bueno, aquí veis la primera plantilla que entregamos Vamos a darle ya, procedemos a entregarlo Obviamente también vamos a abrir los sobres que nos dan Pero ya sabéis que los sobres que dan son lamentables Sigo sin entender por qué en un icono que es tan caro No dan, yo que sé, un sobremínimo de 35.000 Un megasobre o algo así interesante, pero bueno Vamos con la siguiente, 84 por cierto Si queréis hacerlo ahora, tengo que deciros que los IF son un coñazo ficharlo Están extintos los IF Y es una mierda, básicamente Así que os lo digo por si lo queréis hacer, ¿vale? Esta es la segunda plantilla, la de 84 La entregamos también ¿Vale? Y nos dan un solo a los jugadores electros Cuidado, cuidado con el sobre de jugadores electros Cuidado que me va a cambiar a mí la vida, ¿eh? Vamos ahora con la de 85 Que aquí creo que me falta, si me falta, Vanega y Guaín ¿Vale? Voy a ficharlo Vale, ya he fichado a Vanega y a Guaín Y así se quedaría la plantilla Como estoy diciendo, este seriño des Me ha costado la vida ficharlo Porque están extintos los IF, ¿vale? No sé por qué Pero bueno, eh... Bueno, sí sé por qué Porque los SBC y tal que han salido de partidas ¿Vale? Eh... Aquí lo tenemos, lo entregamos Y nos dan ahora un sobre de mezcla de jugadores Tío, si es que los sobres que dan son ridículos Tío, pero bueno Nos hemos quedado con 90.000 monedas Aunque ahora tengo que fichar por última vez Otra vez a Sergiño Des Que como veis es el único que falta Junto con eh... Castel Vale, chavales, pues ya lo tenemos Última plantilla Ya fichaba a Castel y a Sergiño Des Plantilla 86, la plantilla más cara Y ojo que Aspor me va a dar Un sobre pequeño de mezcla de jugadores únicos Claro que sí, Aspor Me he gastado 300.000 monedas en esta plantilla Y me dais un sobre de mezcla De puta madre Bueno, vamos a entregar, chavales Ya lo tenemos Mejora de Icono Top Se me ha ido la cabeza, tío Me va a tocar seguramente algo tocho, eh Seguramente me va a tocar algo tocho Mejora de Icono Prime Sobre de Icono Prime, chavales Vamos a abrir antes que nada Los otros sobres, vale Los sobres lamentables A ver si por casualidad toca algo Y si toca algo Pues obviamente lo veréis Bueno, chavales Mejor lo he pensado Y digo, coño Si mañana sale Fud Verde Voy a guardarme los sobres Aunque no me va a tocar nada, ¿no? Porque son sobres lamentables Como veis Pero bueno Ya que sale mañana Fud Verde Me los guardo Así que vamos Ahora ya sí que sí Por el sobre de Icono Top No voy a hacer escondite Lo voy a abrir del tirón, ¿vale? Sí que es verdad que antes Voy a enseñar mi equipo Para que veáis Que puede tocar de Icono Que no se ha repetido, ¿vale? Tenemos Zanetti Prime Si sale Zanetti Prime Mira, lo firmo Porque lo descarto Y a tomar por culo Pero también os digo Sería lamentable Mi equipo está destruido, ¿vale? Sí que es verdad que El MC y el lateral derecho Los voy a volver a fichar En cuanto termine de abrir el Icono Por lo tanto No pasa nada, ¿vale? Y esos serían Los revulsivos de banquillo, ¿vale? Así que voy a darle ya, chavales Sin escondite ni nada A pelo del tirón Como he dicho Un pedazo de like Suscríbete al canal Si no te has suscrito Porque esto que estoy haciendo Creo que muy poca gente Lo va a hacer, ¿vale? Así que creo que me merezco Un like Y una suscripción Chavales Sobre de Icono Top Espartaco De la edición Ponme música épica Porque toque lo que toque lo que toque Lo voy a descartar Le doy, chavales Lo voy a descartar Lo voy a descartar Lo voy a descartar Que sea malo Que sea malo Por favor, ¿eh? Que sea malo Obviamente camina, ¿eh? ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Rush! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Bien, 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 bien Chavales De puta madre De puta madre ¡Rush Prime! Ahí está Como estáis viendo De todos modos Si no lo tuviera que descartar No lo voy a usar en la vida ¿Vale? ¡Vamos! ¡Bien! Me gusta, me gusta Encima con el 99 Ahí en el pantalón B, 99 Espartaco ¡Rush, chavales! Que prácticamente es inutilizable La verdad Prácticamente es una aberración de Icono Así que vamos a ver cuánto Es que tiene 3 de filigrana Así que es lamentable 94 finalización Madre mía Es malísimo Es muy malo Vamos a ver cuánto vale Por curiosidad Es que vale 200.000, chavales Si es que me ha tocado el peor Me ha tocado el peor Seguramente será este Junto con Lidman De los peores del juego Pues, chavales No pasa nada Descartamos a Rush No me importa Me sirve que me haya tocado La verdad Así que mira Mira lo que hago Mira lo que hago, Aspor Mira lo que hago Venta rápida Icono Prime A tomar por culo Ahora sí A tomar por culo Lo descarté, chavales Descarté el Icono Prime Y aquí no pasa nada Y bueno Para terminar con el vídeo, chavales Como os estoy diciendo Mañana sale Food Bird Day Abriremos todos estos sobres ¿Vale? Y tengo que deciros Que se ha filtrado Que va a salir Un sobre De 2 jugadores Más 86 Es decir Doble caminante asegurado Y si no me equivoco Eran también De 10 jugadores Más 83 ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque va a salir La nueva temporada Como bien sabéis ¿Vale? Si no sabéis Os lo digo Va a salir la nueva temporada Le quedan Un día y 7 horas Efectivamente Lo estoy tapando Con mi webcam Pero pone un día Y 7 horas Y claro Sale nueva temporada Saldrán nuevos jugadores Saldrán seguramente Los nuevos swaps ¿Vale? Así que Se viene contenido de calidad A partir del viernes Y chavales Como he dicho Un pedazo de like Suscribir al canal Si no estáis suscritos Y chavales Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao